Bueno, vamos a hacer un contacto con Jensi López porque al parecer el Ministerio Público ha entregado a la Cenaved algunos bienes extinguidos a Alejandro Sinibaldi. Así es que vamos contigo, Jensi, para que nos cuentes detalles. Gracias compañeros y buenas tardes a la audiencia de TN23. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público informó que entregó a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, Cenaved, unos inmuebles vinculados al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi. Se trata de un apartamento, dos parqueos y una bodega, todos ubicados en un edificio de la zona 10 capitalina. El ente investigador informó que el proceso de extinción de dominio de estos bienes vinculados a Alejandro Sinibaldi inició el pasado 3 de julio. Estos bienes permanecerán en manos del Estado mientras se finaliza el proceso en contra del exministro de Comunicaciones, quien actualmente permanece prófugo de la justicia. Recordemos que el exfuncionario del Partido Patriota es señalado dentro del caso de construcción y corrupción fase 1. No es acusado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo, entre otros. Compañeros, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi López, por este reporte. Entonces, ya lo escuchó usted. Ahí están algunos bienes que eran de Alejandro Sinibaldi, ahora pasan a la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio, la Cenaved, por parte del Ministerio Público, como ya lo ha dicho Jensi López.